hola hola cómo están mi nombre es celeste y les vengo a presentar el unboxing de violeta campaña 8 comenzamos a abrir la cajita que les muestro la boleta que este tengo una duda porque el repartidor me dijo que no pagará excedente y estuve viendo en la boleta y me aparece pago en conferencia por favor si alguna chica está viendo esto y ya vende hace tiempo violeta si me puede decir qué significaría eso les agradecería muchísimo bueno acá ya comenzamos a abrir la cajita tuve dos faltantes después les voy a poner la foto la el fantante faltante fue una un jabón de limpieza facial de pomelo y un delineador labial dos en uno decir que ahí les muestro como como quedó la cajita y pasamos a sacar los productos me encargaron está este afeitadora tres en uno de ésta me pidieron 3 y les muestro ya vamos a abrir una también porque me dieron permiso una de las personas que me encargó fue mi papá porque la de él ya se había roto así que vamos a abrir un hita para mostrarles como viene y de paso la conocemos también espero les hagan muy muy buena esto a los clientes vamos a sacar la de la cajita con cuidado acá tenemos el instructivo y se ve así vamos a sacar en la máquina con cuidado bueno parece este de buena calidad después estaré preguntando qué tal les fue con la afeitadora se ve así viene ahí está el cabezal para afeitarse acá tenemos el botoncito la vamos a poner nuevamente en su bolsita para que no se raye ni se ensucie la vamos a guardar ahí acá tiene un cepillito que es para limpiar la máquina acá también tenemos un vamos a ponerlo bien acá el cepillito acá tenemos un peine para la barba muy bien este peine se sube se baja también se puede sacar tenemos el cable citó para cargarla el aceite para hidratar siempre esté la máquina y acá tenemos para cortar los vellitos que son de la nariz o de la oreja vamos a acomodar todo bien y vamos a guardar nuevamente en su cajita para que no se vaya a golpear no se vaya a romper bueno vamos a ver qué más tenemos en la cajita bueno me encuentro con este vasito que lo pedí para hacer kit para el día del padre vamos a abrirlo para ver cómo es se lo ve bastante bastante lindo se ve así tiene ese dibujito acá tienen piquito su plástico es bastante bastante duro está de muy buena calidad y por dentro es así está muy muy bonito y dice café acá tenemos otro que éste me encantó que es de un perrito me encantó muy muy bonito creo que el del perrito es mi favorito y acá tenemos este otro que dice café natural con un montón de dibujitos la verdad que están todos muy muy lindos me encantaron la calidad súper linda me pidieron este set de limas para pedicuría esta es la segunda que me piden es muy linda y está muy económica también me pidieron esta esponjita pompón que también es muy muy linda y estaba económica después les pondré los precios vamos a ver qué más hay me pidieron también esta amante que era la misma clienta que me pidió el set de pedicuría me pidió así está muy linda vamos a ver qué más tenemos aguantame porque estoy viendo que tengo algunas cositas ahí que no son pedidos me pidieron también esta crema hidratante efecto mate de pomelo natural que hidrata y suaviza el rostro y el y da brillo bueno éste me pidieron 2 una es para mi hermana y otros para una clienta me pidieron también este gel exfoliante energizante suave de pomelo natural que también es para mi hermana me pidieron también este ablandador d este durezas de stand up pensé que era un poquito más grande pero es muy chiquito me pidieron también estos dos delineadores uno que creo que es borgoña ya después estaré este de labio viene con su sacapunta y es súper largo después estandré por él le estaré poniendo ahí el tono porque la verdad que no veo acá pero creo que creo que es un tono bordeaux y la misma cliente también me pidió este delineador de ojos en el tono azul me lo pidió con el este productito para los pies también mi hermana me pidió este una loción astringente equilibrante todo de pomelo natural y el jaboncito que tuve faltante también era para mi hermana estaba armando su rutina de cuidado de rostro así que bueno va a tener que volver a pedirlo bueno acá comenzamos con premios que la verdad que ni sabía que me iba a ganar me gané está este tablita para picar está muy linda la verdad que no esperaba estos premios pero estoy muy muy contenta también me mandaron de premio este recipiente para poner el ajo está muy bueno también creo que esto era de premios por crecimiento en unidades también me mandaron este que es para poner el pimiento son bastante grandes es muy muy grande y el plástico no es blandito está lindo también tenemos este que fue premio que es para poner la cebolla están muy bonitos todos y son súper grandes súper súper grandes tenemos también este cuchillito que la verdad no sé si si sirve si alguien lo compró y y lo usó me dice si es lindo les agradecería también me gané este tapar citó que está muy bonito este estoy segura que me lo voy a quedar así que lo vamos a abrir se nota de muy pero muy buena calidad se lo ve muy muy lindo o sea no es el plástico como los que voy viendo hasta el momento en violeta este más tira como la calidad de tupperware bueno está muy muy bonito tiene acá las orejitas me encantó bueno acá tiene como la marca diría yo no sé la verdad que no sé y de adentro se ve así atrás nos dice para qué lo podemos usar para qué es apto si para freírse y esas cosas no vamos a tapar pero me encantó está de hermosa calidad bueno no lo puedo cerrar bien después me fijo sí si los puedo cerrar lo dejaré ahí y vamos a ver hay a este acá está el perfume que estaba esperando el kiss me red tenemos la muestrita que ya la vamos a estar probando tenemos el red el nude y el pink vamos a probar las muestritas este vendría a ser el red lo vamos a probar a ver qué tal bueno se lo siente un poquito floral se lo siente dulce se le siente olorcito a frambuesa muy muy dulce y también el noto así como un poco atalcado bueno ahora vamos a probar el nude vamos a probarlo para ver qué tal estas son primeras impresiones el nude es muy rico me gustó mucho más que el rojo me gusta es apenas muy apenas floral se lo siente un toque avainillado menos dulce intenso que el otro bueno vamos a probar el pink a ver qué tal si es lindo o no bien bien este le siento también que es un poquito floral muy poquito pero se lo siente más frutal se le siente la la frambuesa y es dulce intenso también como lo que lo es el red pero como que me gustó un poquito más pero el que me me gustó este de los tres me gustó más el nude bueno acá tengo mi premio por pago que lo vamos a estar abriendo y viendo qué es lo que me mandaron me mandaron aquí este iluminador de sk vamos a abrirlo porque este la verdad que no lo conozco me encanta el packaging que tiene por dentro está hermoso miren qué lindo que elegante tenemos ahí el espejito y se ve así bueno ahí ahí está se ve muy muy lindo ya lo vamos a estar probando para ver qué tal o no sé quizás lo quizás me lo quede quizás lo ponga en venta porque iluminador la verdad que tengo así que bueno estoy muy muy contenta con todos mis premios me encantó súper súper feliz acá tenemos una notita para aclarar no aclararnos sobre este un programa de indicaciones que vendría a ser este que se ingresan se ganan una batidora yo este tengo que consultar con mi líder el tema de indicaciones porque estaba esperando que me llegue un premio por una indicación y no me llegó así que ya vamos a estar reclamando acá les muestro el librito de campaña 10 ahí tenemos los perfumes ahí está el red salieron a 4000 pesos acá está el pink y acá está el nude este es el que me gustó mucho más que los tres acá tenemos de contratapa las toallitas desmaquillantes y también tenemos ampollas para el cabello tenemos estas colonias a 1300 pesos ahí les voy a mostrar cómo quedó y no se vayan porque este lo voy a abrir al perfume no lo estaba por abrir pero si lo voy a abrir para mostrar para que lo vean porque para que lo sientan ya tenemos la muestrita así que bueno lo vamos a abrir porque si no mostramos a nuestras clientas como viene este no es lo mismo que lo ven en revista en el catálogo una foto al perfume a que lo vean personalmente lo puedan tocar y todas esas cosas así que lo vamos a abrir para yo ofrecerlo así la verdad a mí no es de mi estilo de perfumes porque este son muy intensos muy dulces me gustó el nude porque es un poquito más suave bueno se abre por aquí me encanta que venga en una cajita así está súper súper hermoso me encanta y lo que más adoro es el packaging yo lo compraría tan solo por el packaging que tiene esta forma de labio dice kiss me bésame me encanta abajo es de vidrio yo no puedo sentir muy bien porque tengo esas uñas postizas pero me parece que sí y arriba es de plástico lo vamos a abrir ahí está súper súper duro no puedo abrir ahí está es así trae 50 ml creo me encantó está muy bonito y saben que para regalar esto está hermoso muy muy lindo me encantó estoy súper feliz bueno ahora sí les muestro cómo quedo todo así quedó espero les haya gustado si es así se suscriben le dan like y comparten nos vemos chau chau